Yo sí tengo un gran culpable, que es la clase política de este país. Los líderes políticos que no merecen llamarse líderes políticos, sino los comerciantes políticos. Son todos unos comerciantes. Ahí incluyo a todos, a todos, incluyendo al presidente de la República. Hay un video, que lo vamos a analizar más adelante, un video incluso de una falta de ética de uno de los miembros de, que se va a saber quién fue, todavía no tenemos el dato, pero uno de los miembros de un partido que estaba en la reunión previa a la cancelación de las elecciones, grabando todas las conversaciones internas que sostenían los diferentes delegados políticos ante el Pleno o los jueces de la Junta, para decidir el anuncio de la cancelación o de la suspensión de las elecciones. Este video, que es de unos 14 minutos, defiende la honradez de Julio César Castaño, presidente de la Junta Central Electoral. Porque él ahí se mostró, no sabía, perdón, que lo estaban grabando, y él habló, y habló y se vio que era un hombre que estaba buscando... Una solución. No, no, y la interacción y la opinión y el acuerdo de todos los delegados de los partidos. Incluso él decía, y le preguntaba, usted habló con Lionel, usted habló con el presidente de la República, usted habló con Luis Abinadet, y los delegados, sí, él mandó a decir esto, sí, él mandó a decir esto. Y todos ahí en esa habitación, en una solución salomónica, decidieron a unanimidad suspender las elecciones y que la Junta iba a ser respaldada por todos los partidos para que el pueblo no entendiera lo que ahora los partidos políticos le están haciendo entender que la Junta tuvo la punta. Luis Poder. Previo, el sábado, todos los partidos, incluyendo los observadores, incluyendo los representantes de la OEA, y todos los partidos, sabían de la situación del voto automatizado, con el problema de que hubieron colegios, que no se cargaron la data de todos los partidos. El sábado, o sea, lo sabían el sábado, y todos los partidos, muy responsablemente, no tuvieron los pantalones para suspender las elecciones. El sábado, esperaron el domingo en la madrugada, el domingo a las 11 de la mañana, para entonces, para entonces decidir suspender las elecciones. Luego que el pueblo se levantó cívicamente a votar. O sea, es una burla lo que todos los políticos, todos, aquí que no van a hablarme a ningún político, de que no, porque ahora están buscando culpables, y ahora todos se pusieron de acuerdo, a echarle la culpa a la Junta. No es la Junta la culpable, son los partidos políticos, son los políticos, los, entre comillas, líderes políticos, que tienen este país de relajo, y no tienen a nosotros los de relajo. Pero, mientras la clase media siga aguantando esta situación, vamos rumbo... Cuidado, Daqui, si te caes. El virus anda todavía a mes regalos. Si la clase media, la clase empresarial, sigue aguantando todo este relajo de los políticos dominicanos, vamos a encaminarnos a una situación como la que está en Venezuela, como la que está en otros países de Latinoamérica. que cuando quieran despertar, va a ser muy tarde. Ahora mismo estamos aguantando todo. Estamos como esas mujeres, o esos hombres que están en una relación por lo material. Así está República Dominicana. La clase media, la clase alta, los empresarios están aguantando por lo material, por sus intereses económicos. Nadie está pensando en nuestro futuro político. Nadie está pensando en nuestro país. Nadie está pensando en nuestra democracia. Ahí va a subir cualquier loco un día. Oigan, que lo estoy diciendo hace años. Entonces ahí vamos a querer salir a defender y ya va a ser demasiado tarde. Los políticos, aquí debe haber una profilaxi de todos los partidos políticos. Y el pueblo es el que lo tiene que hacer. Porque los políticos no lo van a hacer. Los políticos no lo van a hacer. Es el pueblo. Tenemos que hacerlo nosotros. Lamentablemente. Y la gente dice, no, que la violencia, que esto. Mentira. Los grandes cambios en el mundo moderno se logra a base de lucha. porque así de que metiéndonos que sí, que mire, que la tranquilidad. La tranquilidad le conviene, ¿saben qué? A los empresarios. Pero a los pobres, clase baja, esa tranquilidad no le está conviniendo. Porque cada día es peor las cosas. E históricamente siempre ha sido así. O sea, toda esa base de lucha, de salir a las calles. Porque si los pueblos no nos tiramos a la calle y sacamos a toda la clase, toda la clase, pues es toda, es toda, que está aquí en una limpieza total de los políticos. Oh, pero en ese video que vamos a analizar más adelante, lo discuten, es como que nosotros tres nos ponemos de acuerdo y automáticamente yo salga, ustedes van a comer ese no, el culpable es Roberto. Ah, pero no nos pusimos de acuerdo. Entonces, no le están diciendo las cosas claras a este país. Lamentablemente que entre ratreros, entre ratreros no hay honorabilidad, no hay palabra. Entonces, como son ratreros, todito, esa mugre de político que fueron a unas elecciones ahora, entre ellos mismos sacaron la ropa sucia y ahora no encuentran quien se la labre. Atención, pueblo, hay que despertar. O nos vamos a todo el país o despertamos. Una de dos. Vamos a un corte porque tenemos el desarrollo completo. Vamos a hacer un análisis profundo, un análisis no partidista para beneficiar X candidato o X partido. sino pensando en el pueblo porque es muy bonito que la Junta que la democracia la democracia no es en las redes que se defiende. En las calles que tenemos que defender nuestra democracia, nuestra independencia es en las calles. Los políticos nos la tienen secuestrada y tenemos que defender a nuestra democracia, nuestra independencia, nuestro país de enemigos de enemigos externos pero también de enemigos internos. Y los primeros enemigos que tiene esta patria de Duarte, Sánchez y Mellas son la clase política de hoy en día. Esos son los primeros enemigos de esta democracia, de esta independencia y de este país que se llama República Dominicana. Así arrancamos y preparen que de aquí a la una es fuego que vamos a decir con realidades. Vamos a la pausa.